Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Camila Lizama, soy psicóloga e instructora de yoga y gracias a la Universidad Autónoma y esta nueva iniciativa SWITCH queremos acompañarte entregando diferentes estrategias, diferentes tips que te van a ayudar a facilitar tus días, a hacerlo un poquito más ameno y a lidiar con muchos aspectos que probablemente se están manifestando a nivel personal o a nivel familiar. La temática en particular que nos trae el vídeo de hoy es la ansiedad. Vamos a entender por ansiedad esta incertidumbre, este miedo constante por un futuro incierto. Está de más decir, tenemos claridad de que por ahora esta incertidumbre de saber cuánto tiempo va a durar la pandemia, cuánto tiempo vamos a estar estudiando en la casa, con todas las dificultades que esto trae. Bueno, la ansiedad se manifiesta, se suele manifestar de tres formas diferentes en nuestro cuerpo, a nivel físico, a nivel fisiológico y a nivel motor. Cuando hablamos de nivel físico, hablamos de actitudes motoras principalmente, golpear con el lápiz constantemente la mesa, tener movimientos reiterativos, comernos las uñas, mordernos el pelo, mover el pie constantemente en el piso, realizar movimientos, sonidos con nuestro cuerpo, hacernos sonar las manitos, que suele ser como una manifestación constante a nivel motor, a nivel físico. A nivel cognitivo, la preocupación constante. Nuestra mente no cesa, no para. En la mañana, en la tarde, en la noche, nos tenemos dificultades para dormir, para conciliar el sueño, o despertamos de manera intermitente con preocupaciones propias, de toda enfermedad. Probablemente propias relacionadas a nivel laboral, a nivel académico, a nivel familiar, ¿cierto? Las preocupaciones sobre todo por nuestros familiares mayores, incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser mis relaciones futuras? ¿Cuándo voy a retomar mis relaciones a nivel amoroso, a nivel de amigos? Bueno, todas esas preocupaciones nos bombardean, nos dominen y en el fondo ahí se manifiesta la ansiedad cognitiva. También está la ansiedad fisiológica, que es la ansiedad que se manifiesta en nuestro organismo a nivel interno. Solía pasar frente a una presentación, el sudor de mano, el dolor de guatita, taquicardias constante, una respiración que es sumamente superficial, dolor de cabeza, acidez y otras más. Va a depender mucho de cada persona, según la personalidad. Si tú identificas alguna de estas sintomatologías en tu cuerpo, es probable que estés manifestando ansiedad. Y hay que cuidarla, hay que poner ojo, hay que atenderla. ¿Cómo la vamos a atender? Con diferentes tips. La ansiedad se manifiesta en nuestro cuerpo y va a ser lo más concreto lo que vamos a poder dominar con mayor facilidad. A veces uno quiere dejar de pensar en algo, pero es sumamente complejo hacerlo. Pero sí podemos llevar a nuestro cuerpo a obedecer una orden concreta. Puedo mover mi brazo por libertad, le digo a mi brazo izquierdo que se eleve, se eleva. Pero si le digo a mi cerebro deja de pensar en esto, es difícil que lo haga. Por eso vamos a trabajar el control de la ansiedad a nivel concreto, a nivel físico. Para eso nos vamos a sentar en un lugar cómodo, yo estoy sobre mi silla, con las piernas cruzadas porque de esta forma se me libera la cadera, alargo la columna, me siento muy cómoda, neutralizo la cabeza. El primer paso físico es el control de nuestros pensamientos que sabemos que son los que nos están bombardeando y dominando. La cabeza tiende hacia adelante cuando hay mucha ansiedad. Cuando hay mucha ansiedad por este futuro incierto. Se nos adelanta, acumulamos tensión en la zona cervical. La falta de ansiedad cuando estamos relacionados como aspecto más depresivo, nostálgico, nuestra cabeza tiende a estar en el pasado. De nuevo estamos lesionando la zona cervical. ¿Qué buscamos? Estar en el presente con la cabeza centrada. Entonces, lo primero para estar en el presente es centrar nuestra cabeza. Para eso me aseguro de llevarla sutilmente hacia atrás, bajar un poquitito el mentón y miramos un punto fijo. De esta forma ya sabemos por lo menos que nuestra cabeza está conectada al presente. Vamos a llevar la mirada a un punto fijo al frente para que también permanezca atento. Queremos controlar nuestro cuerpo físico y nuestros sentidos y nuestras emociones y nuestros pensamientos. En el fondo queremos tener el control de nosotros mismos. Que nada nos gobierne, que nosotros tengamos la capacidad de dominar, de elegir en el fondo cómo sentirnos. O por lo menos saber cómo lidiar con esas emociones. Entonces, neutralizamos la cabeza. Mantenemos la atención de nuestros sentidos, sobre todo a nivel ocular que es el más concreto, el que más utilizamos. Mi mirada quiere estar al frente, yo le doy la orden y mi mirada permanece al frente. Recuerda, tu cuerpo se entrena, tus sentidos se entrenan, tus cerebros se entrenan. Igual que un deportista, si tú practicas alguna práctica deportiva vas a entender que hay que ser perseverante, tratar de extender esto por el tiempo se va a volver un hábito y créeme que vas a obtener muchos resultados. Miro hacia el frente y ahora llevo la atención a mi respiración. La respiración tiene que ser totalmente consciente y profunda. Uno tiende a respirar de manera superficial ya a diario y bajo el estrés, bajo la ansiedad de la cual estamos hablando. Nuestra respiración se dispara y ya no fluye de manera natural, fluye de manera superficial. Estamos respirando por acá arriba y en realidad nuestros pulmones están acá bajo nuestras costillas. Recuerda, tu respiración es tu forma de vida. Si tú respiras de manera consciente y profunda, vives de manera consciente y profunda. Dejemos de vivir de manera superficial porque en el fondo no obtenemos beneficio, en el contrario, sentimos que no estamos dominando ni nuestro cuerpo ni nuestra vida. Entonces la respiración va a ser nasal, mi nariz para respirar, mi boca para comer. Inhalo y exhalo por nariz. Inhalo profundo y exhalo profundo. Inhalo, expando caja torácica. Exhalo, comprimo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Ya visualizamos entonces a nivel, ¿en qué nivel se encuentra nuestra respiración? Pulmonar por completo. Las costillas se mueven hacia afuera. Doy espacio como un globito y libero por completo sacando ese aire. Me aseguro de exhalar el mismo aire. Inhalo, no retengo. Todo aquello que retengo me daña, se transforma en toxina y en el fondo me estoy intoxicando. La respiración debe fluir para nutrirme y luego debe ser liberada. Igual que nuestros pensamientos, igual que nuestras preocupaciones. Recuerda, yo me preocupo solo para atender una situación. Me preocupo. Luego me ocupo de aquello. No me quedo con ese pensamiento constante. Entonces inhalo por nariz y ese mismo aire es el que exhalo. Si se me hace muy difícil sentir que exhalo en el mismo aire, lo vamos a contar. Inhalo en cinco segundos. Exhalo en cinco. Inhalo en cinco. Exhalo en cinco. Exhalo en cinco. Inhalo en cinco. Exhalo en cinco. Cierra tus ojos Yo voy a contar para que tú no lo hagas Y te concentras solo en el flujo de tu respiración Vamos Inhalo 1, 2, 3, 4, 5 Exhalo 2, 3, 4, 5 Inhalo 2, 3, 4, 5 Sin apuro Exhalo 2, 3, 4, 5 Inhalo 2, 3, 4, 5 Exhalo 2, 3, 4, 5 Continúa Mantén el silencio Incorporando lo aprendido Inhalo Y exhalo Ya sentimos el control sobre nuestra respiración Sobre nuestros sentidos Ya sea manteniendo los ojos cerrados Los ojitos siempre se quieren abrir Debo concentrarme Si mi indicación es tener los ojos cerrados Mi cuerpo debo obedecer Si mi indicación es mantener la mirada al frente Mi cuerpo debe obedecer Siguiente paso Ya controlé mi respiración Ya sé cómo fluye Ya sé que debo mantenerme atento con mis sentidos Y ahora comienzo a generar movimientos intencionados Inhalo Miro al frente Y exhalando Mentón hacia el pecho Inhalo Miro al frente Exhalo Mentón hacia el pecho El peso o la carga Ya sea laboral O académica Suele centrarse en esta zona En la zona cervical En la zona de tus hombros Donde físicamente Tú cargas la mochila diaria En realidad es la sensación Que estamos cargando Sin necesariamente Tener físicamente esta mochila Por eso esta zona Suele Al tener mucho peso Suele acurvarse Suele acerrarse los hombros Por lo tanto Corrijo con mi espalda recta Y liberamos la tensión acumulada En esta zona Inhalo Miro al frente Exhalando Mentón al pecho Inhalo Tiendo el cuello Miro hacia arriba Exhalo Vagos Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Cada vez Quipando Visualizo Como mis pulmones Se llenan de aire Mis costillas crecen Y exhalando Con pleno Además La respiración abdominal Consciente Trabaja directamente Sobre la musculatura Abdominal Sobre el recto abdominal Por lo tanto De paso Además De liberar la tensión De liberar la ansiedad De sentir control Sobre mi cuerpo físico Estoy fortaleciendo El abdomen Inhalo Inhalo Profundo Miro al frente Exhalando Llevo el mentón Hacia el pecho Hago círculo Subiendo por derecha Bajo Por izquierda Vamos a comenzar Lentito Un círculo Pequeño Y exhalo Si sientes Que te mareas Intenta mantener La mirada En un punto Fijo Adelante Inhalo Cuando llevo la cabeza Hacia arriba Exhalo Cuando bajas Vamos lento Inhalo arriba Exhalo Bajo Inhalo Exhalo Lo más fluido Posible Si la cabeza Se detiene Es porque hay mucha tensión Es normal que sientas Un ruidito En el cuello Siempre y cuando No te duela Es parte De la liberación De este estrés Acumulado Mentón Hacia el pecho Subo por izquierda Y bajo Por derecha Inhalo Exhalo Recuerda Que con solo Media hora Veinte minutos De estos ejercicios De esta respiración Te vas a sentir Mucho mejor Y cuando tú te sientes mejor Tus relaciones También mejoran Por lo tanto No solo el cambio O el efecto Va a ser en ti Sino que en tu entorno Familiar O con aquellas personas Con las cuales estén Actualmente Miro Hacia el frente Vamos De nuevo A liberar la tensión Del cuello Que todavía Está sobrecargada Extiendo Extiendo el brazo izquierdo Hacia arriba Inhalo Tomo la cabeza Por el costado La llevo Sobre el hombro Pero relajo El hombro izquierdo Respiro El reído Lo extiendo Lo extiendo al máximo Aquí siempre hay mucha tensión Después uno termina Con tortícolis Por lo tanto El hongo Modifico Recuerda tus malas posturas Ya sea para trabajar En el computador O como te encuentres A diario Estamos pasando Mucho tiempo encerrado Mucho tiempo Recostado O sentado Tomo la cabeza Por detrás Y llevo la frente En diagonal Hacia la rodilla Extiendo por detrás La musculatura Respiro De manera consciente Y regreso al centro Inhalo profundo Alargando el brazo derecho Exhalando Tomo la cabeza Por el costado La llevo Sobre el hombro Respiro Alarco Tomo la cabeza Por detrás En diagonal Al suelo Y regreso Suavemente Manito sobre las rodillas Voy a abrir el pecho Hacia arriba Inhalando Y exhalando Voy a curvar Hacia atrás El ombligo Bien adentro Mentón al pecho Liberamos la tensión De nuestras vértebras Inhalo arriba Exhalo Curvo Atrás Inhalo Exhalo Mi espalda Que también está sobrecargada Mal posicionada Mal posicionada Ya teníamos malos hábitos Ahora se incrementaron Con el encierro Con el estudio en casa Última vez Inhalo Y exhalo Liberamos la tensión De nuestra columna Extiendo brazos en T Vamos a hacer círculos Hacia atrás Vamos a sacar la tensión De nuestros hombros Si es que aún queda Y la vamos a proyectar Por los deditos De las manos Círculos pequeños Y comienzo a ampliar Y comienzo a ampliar De primera Tienda a generar malestar Uno dice Estoy cansado Me duelen mucho los hombros Quiero detenerme Y es porque el cuerpo Está generando resistencia A tus malos hábitos Tú quieres superarlos Quieres sentirte bien Quieres estar bien Quieres que tu cuerpo No te duela Quieres potenciarlo Amplía lo que más pueda Y comienzo a disminuir Sigue aliviando Con la sensación Proyecta esa energía Por las manitos Y extiendo Separo Inhalo Exhalando Me abrazo Por completo Camino con las manitos Por las escápulas Hacia atrás Sostengo Exhalo profundo Inhalo Vuelvo a separar Abro el pecho Exhalando Me vuelvo A contener Mentón Hacia el pecho Inhalo Una vez más Separo los bracitos Exhalo Palmas hacia el frente Liberamos la tensión De nuestras muñecas De nuestros codos Entrecruzo los dedos De las manos Palmas hacia el frente Suelto por completo La tensión De los tendones Recuerda Cuando estoy ansioso Lo que más quiero Es soltar Desprenderme Saco Saco Esa tensión La proyecto Con las manos Hacia el frente Inhalando Suavemente Extiendo los brazos Hacia arriba Ombligo Hacia adentro Y exhalo Y exhalo Libero Liberamos Una vez más Mi manito derecha Va a ir a la rodilla Izquierda Vamos a hacer una torsión Si tienes alguna Dolencia O alguna lesión Lumbar Mucho ojo Con la torsión Que sea solo A nivel de pecho A nivel escapular Gira solo Un poquitito Para todos Es la indicación En todo caso El ombligo Siempre hacia el frente Mano derecha Rodilla izquierda Voy a tomar Hacia atrás Ya sea el mango O al respaldo Y giro Miro sobre el hombro Atrás Cinco respiraciones Profunda Y regreso Cambiamos Mano izquierda Rodilla derecha Porción Hacia la derecha Ombligo Hacia el frente Recuerda Mi cuerpo Almacena Guarda Un montón De experiencias Un montón De sensaciones De emociones Es probable Que cuando me voy Moviendo Me voy Encontrando Con ellas Muchas veces Esto genera Una manifestación Emocional Caen algunas Lágrimas Debo Permitirlas Que salgan Porque está Muy guardada Ya que Ellos dañan Debo Soltar Y regresa Estamos empezando De a poquitito Para que te familiarices Con las acciones Con los movimientos Y el libre La tensión Recuerda Que el cuerpo Tiende a generar Resistencia Por lo tanto Es normal Es normal Que mañana O pasado Mañana Tu cuerpo Se manifieste Sientas Un poquito De malestar Por la activación Muscular Pero Sé perseverante Igual Después De 3 4 días Tu cuerpo Solo va a Incorporar Beneficios Ya lo está Haciendo Pero ya va a Dejarte manifestarse Después de este Tiempo Puedes Practicar Solito Invitar A tus hermanos Si es que Estás con Familia O con quien Te encuentres A que Practiquen En conjunto Vamos a Aumentar Un poquito Más La liberación De nuestro Cuerpo Voy a Retroceder Un poquito La silla Voy a Tomar El respaldo O sea Los manguitos Del costado Tu puedes Llevar Las manitos En el asiento Con los dedos Hacia el frente Como tu gustes Subo Las caderas Extiendo Rodillas Y Bajo Empujo Arriba Subo Las caderas Y Bajo Una vez Más Subo Y Bajo Súper Abrazo Una rodilla Libero La tensión Bajo Cambiamos Cada vez Que yo Practico Yo Hago Movimientos De liberación Estoy Sin zapatos Para que Mis pies También Se liberen Por completo De nuevo Abrazo Rodilla Derecha Y De nuevo Abrazo Rodilla Izquierda Nos ponemos De pie Voy a dejar La silla De esta forma Voy a ir Con las manos En la silla Pero mi espalda Va a estar Recta Mirando hacia el frente Espalda recta Si siento Que es mucha La extensión De mis piernas Y de mi espalda No puedo Con ello Flecto Y desde ahí Abro el pecho Hacia adelante Camino Con las piernas Un poquitito Más atrás Más atrás Más atrás Y busco Mirar el ombligo Libero la tensión De las patas Recuerda Poder Flectar Rodillas Y libero Por completo La columna Y observa Voy a llevar El peso Hacia las manos Hacia las manos Voy a planchar El cuerpo Plancho Y voy a levantar Desde el pubic Hacia el esternón Miro hacia arriba Y libero Exhalo Vuelvo a tener Inhalo Voy arriba Exhalo Voy atrás Ombligo Siempre adentro Una vez más Inhalo Exhalo 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 Repite Enhalo Hacia no unirme En los hombros Exhalo Y me quedo En la exhalación Exhalo Manitos adelante Voy a caminar Con los pies Hacia el frente Hasta que los tobillos Queden bajo las caderas Y voy a extender De nuevo Mi columna Recuerda De primera Es probable Que se genere Un poco de incomodidad Pero esto En pro De tu bienestar El sedentarismo Genera dolor Genera resistencia Debo salir de ahí Activo piernas Y vuelvo a caminar Hacia el centro Con los pies Y vuelvo a sentarme Yo estoy con Jims Para mostrarte Que ninguna de las acciones Son tan complejas No necesitas Tanta flexibilidad Solo necesitas Entrenar tu cuerpo Los movimientos Que hicimos Son para soltar Para sacar Las dolencias Probablemente Acumuladas Por algunos Episodios emocionales Que hoy en día Se están incrementando Así que te invito A que practiques Recuerda Puedes practicar Sola Solo O en conjunto Con tu familia Tómate esto Son 30 minutos Saltando a la introducción Son 20 minutos De práctica Y créeme Que va a ser Sumamente beneficioso A medida que va pasando El tiempo Tú ya te vas a reconocer Un poquitito más Y vamos a poder Generar otras acciones Dando respuestas También A otras Problemáticas Por las cuales Podrías estar lineando Te dejo invitada Que nos veamos nuevamente Vamos a estar en contacto Que estés súper bien ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.